Música Interesante Pregunta número 8 ¿Qué capacidad tenía el mar fundido del templo de Salomón? El relato de 1 de Reyes 7.26 dice que el mar contenía 2.000 medidas de vato Mientras que el relato paralelo de 2 de Crónicas capítulo 4 versículo 5 Menciona que contenía 3.000 medidas de vato ¿Cuál será la realidad? Bueno, lo que pasa es que hay que ir a una versión original O una copia más antigua como hemos hecho anteriormente para resolver estos casos ¿Verdad? Porque posiblemente sea una traducción, un error de traducción Y para eso hay que ir a una versión interlineal bíblica La traducción, yo hice esto y fui a la traducción interlineal original hebrea Y la traducción correcta pues ayuda a armonizar estos dos textos En 1 de Reyes 7.26 leemos 2.000 medidas en el original 2.000 medidas de vato Era lo que contenía Era lo que contenía Pero en 2 de Crónicas 4.5 dice Como receptáculo 3.000 medidas de vato Era lo que podía contener ¿Ok? Entonces, como puede observarse 2 de Crónicas 4.5 Da la capacidad máxima del recipiente O sea, del receptáculo, ¿no? Del templo Es decir, lo que podía contener ¿Cuánto podía contener? 3.000 Mientras que 1 de Reyes 7.26 Se refiere a la cantidad de agua Que normalmente se mantenía en él En otras palabras Nunca se llenaba hasta el tope Hasta el borde Parece que las costumbres eran llenarlo Hasta dos tercios de su capacidad ¿Qué quiere decir? O sea, es como cuando tú tienes un pipote de agua Tú no lo llenas hasta el tope Porque cuando tú vas a meter una cubeta o algo Se derrama el agua Se desbola por el peso, ¿verdad? Que le estás aplicando a esa agua Por tanto, ese receptáculo de Salomón Que aparece allí Tenía la capacidad de recibir 3.000 vatos Pero bueno, siempre se llenaba O el rey había dado la orden De que se llenara solamente Hasta 2.000 ¿Ok? Para que no se derramara A la hora de que alguien tocara el agua O cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, así se puede entender Si uno va a la versión interlineal Hebrea o griega, ¿ok? O a la Vulgata Latina, por ejemplo La Vulgata Latina no, perdón A la Septuaginta Que es la versión griega, ¿ok? Entonces, así se puede entender Porque es un problema de traducción Recuerden que ninguna traducción es perfecta Repito y lo reitero Como lo dice la premisa de la lingüística Ninguna traducción es perfecta Pero tiene que aproximarse por lo menos Y bueno, eso es lo que pasó realmente en ese pasaje Pero cuando vamos al escrito más antiguo Repito, la Septuaginta O una versión interlineal O una Biblia textual Podemos encontrar que realmente lo que dice Es que tenía capacidad De recibir 3.000 vatos Y no 2.000, ¿ok? Pero se mantenía siempre en 2.000 Con 2.000 vatos solamente, ¿ok?